Desmontando la ideología de género, se llama este vídeo. En realidad quería haberlo llamado como aclaraciones sobre género y sexo, pero desmontando la ideología de género con facts y logic mola más y vende más. Pero bueno, no os preocupéis porque en este vídeo vamos a utilizar medicina, biología y genética principalmente, así que vamos a acabar por hacerlo igualmente. Aunque nada de zascas, eso de los zascas es muy barribajero y yo no hago vídeos de política, no me gustan. Así que ciencia pura, nada de zascas. Así que comencemos por lo que el título sugiere, la ideología de género. Realmente la ideología de género no se llama así. Este es un nombre coloquial que le pusieron los críticos a estas corrientes de pensamiento. El nombre real es estudios de género. Los estudios de género consisten en el estudio del comportamiento, las relaciones y las condiciones de género, además de que se suelen compaginar con estudios de la condición política y social de la mujer y otros cuantos del feminismo. La premisa de la que parten estas personas es que el género es un constructo social, impuesto y perpetuado culturalmente. Según los estudios de género, el género está completamente desvinculado del sexo y es el responsable de cómo nos comportamos, cómo la sociedad nos trata, cómo nos expresamos, cómo pensamos y está completamente inculcado por la sociedad. En otras palabras, nos dicen que nos comportamos así porque nos enseñan a comportarnos así. Los hombres actúan como hombres porque los educan como hombres y las mujeres como mujeres porque las educan como mujeres. Aunque no todos están de acuerdo. Unos pocos defienden que el sexo sí que existe y por lo tanto hay diferencias biológicas y estas diferencias biológicas nos hacen actuar de manera diferente, pero el género es diferente e independiente del sexo y una buena educación puede remendar la predisposición que tenemos a ese comportamiento biológico natural. La mayoría defiende que el sexo existe, pero no existen diferencias biológicas como tal, sino que nuestro comportamiento depende completamente del género. Es decir, los hombres tienen pene, las mujeres vagina y poco más. El resto es género. Y algunos, los más radicales, defienden que el sexo como tal no existen. Tan solo el género. Eso de que los hombres tienen pene y las mujeres vagina... magia. Es un constructo social también. Pero para afirmar que esta... proposición existe de verdad y que el género es en efecto real, utilizan algo llamado perspectiva de género. La perspectiva de género es, como su nombre indica, una perspectiva que nos permite observar los comportamientos en sociedad y sus normas en busca de discriminaciones, inequidades y la exclusión de la mujer. Además de comprender los límites que tiene la biología sobre el género, si es que los tiene, porque como hemos visto antes, no todos están de acuerdo. Gracias a la perspectiva de género, afirman que el género es una construcción social en la que un género, el masculino, tiene más poder que el femenino. Por ejemplo, a los hombres se les enseña a ser más agresivos, más competitivos, más individuales, más trabajadores, mientras que a las mujeres se les enseña a ser más sumisas, más asertivas, más gregarias, y por tanto, gracias a esa educación inculcada, los hombres acaban llegando más alto en la vida, y consiguen lo que quieren, mientras que a las mujeres no. También es un constructo histórico, ya que los poderosos, los hombres en este caso, mantienen en perpetuidad esa estructura porque no quieren perder su poder, como todo buen político de turno. Este es el argumento del techo de cristal. Piensan que no pueden tener este trabajo sólo porque son mujeres. No es porque no te hayas esforzado lo suficiente, o porque no seas lo suficientemente competente. No, es simplemente porque el mundo te odia. Y ya está. Y además no es tu culpa que seas mediocre, es culpa de la sociedad, porque tan adoctrinado y tan educado para que seas mediocre. Así que no es tu culpa, realmente es de los hombres. Parece ser que la razón por la que las mujeres no pueden acceder a ciertos trabajos es porque los hombres no quieren una mujer, y como ellos tienen el poder, las mujeres no tienen elección. Y además es transversal, ya que afecta a todas las mujeres en todas las ramas de la sociedad, independientemente de su etnia, religión, nacionalidad, clase o trabajo. Y para solucionar este problema, las mujeres tienen que llegar a tener ese poder. Ya sea por mérito propio, es decir, ganándotelo tú. O por justicia social, es decir, quitándoselo a un poderoso y quedándotelo tú, al estilo Robin Hood. Y todo esto para dejar de estar oprimidas y así poder aprender, ejercer y decidir por sí mismas en libertad. Porque pareciera que piensan que viven en los años 50, ¿verdad? Como si estuviesen en esa época donde tienen que pedir permiso a sus maridos para abrirse una cuenta bancaria. Y esto tendría sentido si estuviésemos hablando de países en los que las mujeres son oprimidas y discriminadas de verdad, porque hay una gran cantidad de ellos. Como esos países musulmanes donde las mujeres no pueden ni dejar que su piel sea bañada por la luz del sol. Pero no estamos hablando de esos países musulmanes. Estamos hablando de este país de pandereta, nuestro querido país de pandereta. Y aquí las mujeres viven muy bien. Tan bien que España actualmente, según el índice de mujeres paz y seguridad de Georgetown, es el número 15 en el que las mujeres viven mejor del mundo. También es el quinto, según el índice gay travel de Spartacus, en el que los homosexuales viven mejor del mundo. Luego igual no están tan mal. Los estudios de género argumentan que todo esto es posible gracias a una estructura que ha sido creada exclusivamente por hombres y para hombres. El patriarcado. Pese a que no hay ningún patriarca, no somos Mesopotamia. Lo conocemos también como el heteropatriarcado, que es la segunda fase del jefe final. Hay que confundirla con la primera. El patriarcado es una estructura social en la cual se discrimina sistemáticamente a la mujer por simplemente ser mujer. ¿Y cómo se las discrimina? Gracias a las instituciones patriarcales que utilizan una metodología machista, también conocida como el machismo institucional, a través del lenguaje, la moda, las leyes, la publicidad... La separación de baños, inclusive. Es visto como un acto de opresión por algunos. Y en el heteropatriarcado ocurre exactamente lo mismo, pero tenemos que añadir también a los homosexuales. Y esta sociedad patriarcal está dividida en diferentes estratos. ¿Os acordáis de las pirámides de las clases de historia? Esas del rey que estaba arriba, luego los nobles, los burgueses, campesinos y demás. Bueno, pues los estudios de género también tienen su propia pirámide. ¿A que no sabéis quién está en el estrato más bajo? ¡Sorpresa, sorpresa! ¡Las mujeres! ¡A que nadie os esperaba esto! Y a que no adivináis quién está arriba del todo. ¡Exacto! ¡Franco! No, espera. ¡España, España! ¿Quién ha escrito esto? ¿Cómo que yo? ¡Ah, yo! ¡Eh, los hombres! Y por favor, no os olvidéis que todo esto que dicen los estudios de género, de la opresión y las pirámides y demás cosas que vamos a ver, se refieren a países como España, no países como Pakistán. En Pakistán las mujeres sí están oprimidas y pasan por estas cosas horribles que dicen ellos. Pero no España. Y estos estudios van sólo de países como España, Suecia, Irlanda, Canadá… Pequeño recordatorio. La pirámide se divide en dos estratos, y estos estratos se subdividen en dos subestratos. En el primer estrato tenemos a los hombres, los cuales, como hombres, se aprovechan de una sociedad construida por ellos y para ellos. Pero como bien vimos antes, el heteropatriarcado discrimina a todos los que no sean hombres heterosexuales, por lo que no todos los hombres gozan de los mismos privilegios, aunque se sobreentiende que cualquier tipo de hombre sigue teniendo más privilegios que una mujer. Y esto da lugar a los dos subestratos. Los hombres heterosexuales, que son los amos y señores del mundo, tan malos y poderosos como el mismísimo Thanos, y los homosexuales, que siguen siendo igual de poderosos que los heterosexuales, pero son discriminados por ser homosexuales, por lo que no son tan privilegiados. Y con las mujeres más de lo mismo, las heterosexuales, que están oprimidas por Thanos, y las homosexuales, que están oprimidas por el Tunas, además de estar estigmatizadas socialmente por ser lesbianas. Sin embargo, no todos están de acuerdo con esta pirámide. Hay un grupo al que se le refiere coloquialmente como TERF, el cual añade un nuevo estrato social. Los transexuales. Y este estrato está un pelín rebuscado, pero funciona algo tal que así. Los transexuales que se han cambiado el sexo de hombre a mujer originalmente son hombres, por lo que no son mujeres. Además de que hasta ese punto no han sido oprimidos y han estado privilegiados. Ahora están estigmatizados porque son mujeres y sufren la opresión de las mujeres y además de ser transexuales, pero hasta ese punto estaban bien. Y las transexuales, que se han cambiado de sexo de mujer a hombre, siguen siendo estigmatizadas porque son transexuales, pero menos porque ahora son hombres. Además de que las mujeres del estrato inferior se sienten traicionadas porque han sido abandonadas por sus hermanas al cambiarse de bando. Básicamente no consideran a los transexuales ni hombres ni mujeres de verdad, y las mujeres que se cambian a hombre, pues alta traición. Pero no sé si os habéis fijado que en todo lo que hemos visto sobre la ideología de género hay muy poco de género. Es mucho de mujer, pero poco de género. No sé por qué se llama ideología de género. Lo podríamos llamar estudios de la mujer, porque es lo que son en esencia. Pero sí es cierto, sí es cierto que manejan el término género bastante. Sin embargo, utilizan el género con un significado un tanto diferente. Dicen que el género es un constructo social. Bueno, ¿qué demonios es eso de constructo social? ¿Es una obra? ¿Están montando un andamio? ¿Cómo va eso? Esta definición existe gracias a un señor llamado John Money. John Money fue un doctor de psicología y también sexólogo y pediatra neozelandés, nacido en 1921. A lo largo de los años 50 postuló varios trabajos en los que afirmaba que las diferencias entre hombre y mujer no son biológicas, sino sociales. También pensaba que la heterosexualidad era un concepto ideológico más que una realidad biológica. Para Money, la única diferencia que existía entre un hombre y una mujer era la función reproductora, nada más. Los hombres producen esperma y fecundan a una mujer, y las mujeres producen óvulos y gestan al bebé. El resto de diferencias, como los gustos, preferencias, necesidades, tareas que desempeñan, no están condicionadas biológicamente, sino que están impuestas educativa y culturalmente. ¿Os acordáis de las tres definiciones de sexo y género que vimos antes? La de John Money es la segunda definición, y por este hombre es la más seguida. Así que decidió denominar a las cosas de hombre cosas de género masculino y a las cosas de mujer de género femenino. Esto para nosotros, los hispanohablantes, no es nada nuevo, porque el término género está vivito y coleando en nuestra lengua con varias definiciones. Pero para el mundo angloparlante, esto supuso la aparición de la palabra gender, una palabra que prácticamente nadie utilizaba y que tiene exactamente el mismo significado que en nuestro idioma. Y en francés también, y en portugués, y en alemán, y en italiano. Money argumentaba que la razón por la que los hombres actúan como hombres y las mujeres como mujeres es porque la sociedad asigna unas tareas, tiene unas expectativas y educa a esas personas de una manera según su sexo biológico. Es decir, les educan y les asignan unos roles de género, masculino o femenino, según su sexo, creando así lo que hoy en día conocemos como los roles de género. Y a raíz de estos roles de género, creó el concepto de identidad de género. Si a una persona le gustan cosas, se comporta o ha sido educada del género opuesto, su identidad de género es la del género opuesto. Si a una persona la tratamos y le asignamos los roles de género del género opuesto, podrá desempeñar una vida perfectamente normal comportándose como una persona del sexo opuesto, como una persona de ese género. O al menos, esa era la idea. Por desgracia, John Bonny estaba equivocado. En Canadá, en 1965, nacen dos hermanos gemelos idénticos, llamados Bruce y Brian. El protagonista de esta historia va a ser Bruce. A los seis meses de edad, los padres están preocupados porque los gemelos tienen problemas para orinar y deciden llevarlos al pediatra. El pediatra los diagnostica con fimosis y acuerdan una circuncisión. A los siete meses, Bruce es preparado en quirófano para la operación. Una vez en quirófano, el cirujano en cuestión prepara al bebé sujetando su pene con una pinza metálica. Tranquilos, no voy a poner imágenes. Sé que hay gente que no tiene estómago para estas cosas y, de todas formas, no quiero que YouTube me tumbe el canal por enseñar el pito de un niño, así que nos curamos en salud. Eso sí, en lugar de utilizar un método tradicional, decidieron hacer la circuncisión mediante electrocauterización, algo poco común en la época. En la electrocauterización se utiliza un bisturí eléctrico, el cual utiliza la electricidad para calentar el tejido que está cortando y, a la vez que lo corta, lo cauteriza, evitando que sangre. Algo parecido a una espada láser de la Guerra de las Galaxias. El calor es tan fuerte que, a medida que te va cortando, te sutura la herida y no te sangra. Pero hay un pequeño detalle. El cirujano utilizó una pinza metálica. Y si habéis ido a clase de tecnología, tercero de la ESO, probablemente sabréis que el metal conduce electricidad. Parece ser que el cirujano no lo sabía, así que el pobre Bruce acabó con la picha hecha una torrija. El cirujano le quemó el pene sin posibilidad de reparación. Los padres se asustaron tanto que decidieron no operar de fimosis a Brian. Y la fimosis de Brian desapareció naturalmente a lo largo de los años. Así que toda esta historia que vamos a ver existe por culpa de algo que no era necesario. En 1967 decidieron llevarlo a ver al Dr. Money, que se estaba labrando una muy buena reputación. Money vio la oportunidad de su vida. Dos gemelos idénticos. Uno crecería normal y el otro sería su conejillo de indias, el cual educaría con los roles de género opuestos con los que podría comparar resultados y demostrar que su teoría era cierta. Así que explicó su teoría a los padres y les recomendó criar a Bruce como una niña, porque su idea era que si lo educaba como una mujer, se volvería una mujer. Tras pensarlo durante un tiempo, los padres aceptaron y decidieron hacerlo. Acordaron una vaginoplastia y a los 22 meses la cirugía tuvo lugar, donde se realizó una orquiectomía bilateral en la que se extirpan ambos testículos completamente y posteriormente se construye una vagina de las cenizas del antiguo pene. Money afirmó que con esta operación y una educación femenina, Bruce, el cual pasó a llamarse Brenda, sería capaz de alcanzar la madurez sexual como niña y llevar una vida perfectamente normal con su nuevo género asignado. Durante su desarrollo, Money hizo participar a Bruce y a su hermano en ejercicios de sexualidad, fingir actos sexuales, fingir tener relaciones sexuales, estar desnudos, tener tocamientos y realizar inspecciones genitales. Durante su infancia, pese a haber sido educado como una niña, seguía mostrando características y comportamientos de un niño. Las demás niñas en clase lo marginaban y lo llamaban la niña cavernícola porque se comportaba como un niño. Y una vez entrada en la pubertad, las hormonas marcaban aún más su temperamento como el de un niño, por lo que Money decidió administrar estrógenos, hormonas femeninas, para alterar su desarrollo y volverlo más femenino. Cosa que ya refuta la teoría de Money. Money decía que no había un componente biológico que llevase a un niño a actuar como un niño, solo la educación que le damos. Pero luego va y le tiene que administrar unas hormonas para contrarrestar las hormonas que produce naturalmente y que naturalmente está haciendo que actúe de cierta manera. Pues... te acabas de refutar a ti mismo, pedazo de ganapán. Pero aún así no se rindió y siguió con su teoría, así que se volvió más agresivo en sus tratamientos. Tan horrorosos fueron sus tratamientos que estas sesiones acabaron por volver a su hermano Brian esquizofrénico. Y Bruce desarrolló tendencias suicidas a los 13 años. Tal era el calvario que vivía, que amenazó a sus padres con suicidarse si lo obligaban a ver a Money una vez más. Cabe destacar que, a lo largo de su carrera, fue acusado de pedófilo por sus prácticas, como por ejemplo tomar fotografías a los niños teniendo juegos eróticos mientras estaban desnudos. Cosa que hizo con Brian y Bruce. Además de defender la pedofilia, haciendo distinciones entre pedofilia afectiva y sadista. La pedofilia sadista, siendo la que conocemos actualmente como simple y anapedofilia, y la afectiva, es una categoría que él creó a la cual se refería como exceso de amor paternalista. Es decir, si te gustan los niños, pero no para hacer pinchillo, eres un pedófilo afectivo. Más o menos, esa sería la idea. Esta última definición solía estar presente en sus obras, y tampoco condenaba los comportamientos pedófilos, y utilizaba una terminología bastante ambigua en contraste con el resto de sus obras, por lo que siempre dio las sospechas de que este hombre era pedófilo. Pero bueno, volviendo a la historia. Los padres decidieron contarle la verdad a Bruce, y este dejó de ver al Dr. Money, y rechazó su tratamiento volviendo a ser hombre. Se cambió el nombre a David, se hizo una faloplastia, y tomó inyecciones de testosterona para compensarlas de estrógenos. Y después de todo ese infierno, David por fin pudo llevar una vida normal. O todo lo normal que se puede después de pasar por eso. En 1990, a los 25 años, se casó con una chica y adoptó tres niños. Y en 1997, buscando asesoramiento, David y su esposa contactaron con el sexólogo Milton Diamond. Un sexólogo que defendía justo lo contrario, que el comportamiento del ser humano no es aprendido, sino natural. Diamond le pidió si podía publicar la historia de su vida para evitar que otras personas cometiesen semejantes atrocidades a sus hijos. Porque lamentablemente, John Money cantó victoria, pese a que fue un desastre. Y durante los últimos 20 años, se pasó diciendo que su experimento había sido un éxito rotundo, que había conseguido criar a un niño como niña y que había aceptado su nuevo género. Tal fue la convicción que muchos médicos, sexólogos, psicólogos y políticos estaban adoptando estos términos errados por culpa de las mentiras de John Money. David accedió y publicaron la biografía de su vida. El artículo ganó el premio Ellie al mejor reportaje de 1997. Un premio al periodismo en Estados Unidos. La historia ganó tanta atención que en el año 2000, el mismo periodista publicó la biografía de David en el New York Times, bajo el nombre de tal y como la naturaleza lo hizo. El niño que fue criado como niña. Una biografía en la que se reflejó, al contrario de lo que propuso Money, que el niño no se identificaba como niña, ni le gustaba serlo, y el abuso que sufrió por parte de sus familiares y compañeros, y cómo incluso medicándolo no pudieron hacer que se comportase como una niña. Esta historia, junto a otros estudios, incluyendo los de Milton Diamond, pusieron en jaque la teoría de Money y posteriormente fue descartada. Se demostró que el concepto de género que propuso Money estaba errado, que las personas no tienen género, y que los comportamientos no son meros constructos sociales, y que detrás de ellos hay una base biológica. Pero esta historia, lamentablemente, deterioró la relación con sus padres severamente. El daño estaba hecho, la presión social era demasiado grande. Tan grande que en el 2002 su hermano se suicidó con una sobredosis de antidepresivos. Y en el 2004 su mujer lo abandonó. Y finalmente David, ese mismo año, terminó por suicidarse con una recortada. El problema es que durante los primeros años, Money hizo hincapié en que su teoría de género fue todo un éxito. En 1972, seis años antes de que Bruce amenazase con suicidarse, publicó sus estudios como exitosos, sin ningún tipo de prueba contundente. Y a raíz de esto, a finales de los años 70, como sus trabajos tuvieron bastante reconocimiento, se empezó a popularizar el término género. Y sin ver los resultados, o si estas teorías eran ciertas, porque no hubo ningún seguimiento a posteriori, algunos médicos, psicólogos y sexólogos, junto a los progenitores de la ideología de género, adoptaron estos términos como ciertos. Para los años 90, el género, roles de género, identidad de género y la teoría de género se popularizaron en discursos feministas, y a mediados del 2000 llegó a ser vocabulario de calle. La ideología de género, la de hoy en día con la que tenemos que lidiar, está basada en este experimento fallido. El concepto de género que utilizan las feministas y otros activistas no existe. Fue un experimento fracasado. Tras descubrir el fracaso del experimento, la psicología, la biología y la sexología descartaron esta teoría, pero los ideólogos políticos no. Y a día de hoy siguen utilizándola. John Money, al igual que los que creen en esto, piensan que a una persona se la puede transformar mediante una educación forzada. De la misma manera que cuando intentaban curar a los homosexuales, ¿os acordáis de esas terapias? ¡Buah, qué risas, eh! Todavía puedo oír los gritos desde aquí, qué buenos recuerdos. Money defendía, con sus propias palabras, crianza sobre naturaleza. A día de hoy, John Money es enseñado en colegios de psicología como el ejemplo de cómo no ser un buen psicólogo, y su experimento está catalogado como no ético. Vaya notición. El propio hospital que albergó a John Money y aprobó sus técnicas las rechaza en la actualidad. Evidentemente, el sexo biológico va a condicionar el comportamiento de una persona. Aunque también es cierto que la educación tiene un papel importante. No de una manera tan exagerada como Money proponía, pero sí es cierto que tiene su peso. Pero la definición de género que Money maneja, y que posteriormente adaptaron los estudios de género, es completamente ficticia. No existe. Sin embargo, a raíz de esto, en el mundo angloparlante, como no manejan el término género, confunden sex con gender, y los utilizan como términos intercambiables, cuando son dos cosas diferentes. Unos defienden que hay dos géneros, dos genders, hombre y mujer, pero esos no son géneros, son sexos. Y otros defienden que como el género es un constructo social, hay una infinidad de géneros y puedes elegir el que te plazca. Y sí, es cierto que el género es un constructo social, pero no de la manera que ellos creen. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver la diferencia entre sexo y género. El sexo, o sexo biológico para ser más específicos, en el caso de los humanos va determinado por los cromosomas. Concretamente por la pareja 23, que puede ser XX, mujer, o XY, hombre. A no ser que ocurra un trastorno en el desarrollo sexual que pueda dar lugar a, por ejemplo, una mujer con XXX. Que no tiene nada que ver con porno, eh, aviso. Durante las primeras semanas de la gestación, todos los bebés son niñas. Por eso los hombres tenemos pezones, porque son mamas no desarrolladas. Pero en la sexta-séptima semana, si el bebé tiene el cromosoma sexual XY, esa Y hará que se desarrollen testículos. Y esos testículos producirán andrógenos, como la testosterona, la hormona masculina, que afectará al desarrollo del bebé alterando su estructura cerebral, esquelética, muscular, genital… que terminará por culminar en un niño. Esta diferencia hormonal combinada con el material genético da lugar a lo que conocemos como dimorfismo sexual. El dimorfismo sexual es la diferencia fisiológica entre machos y hembras. La diferencia más obvia es que nosotros tenemos barba y las mujeres no. Aunque bueno, yo conozco algunas que, madre de Dios. Pero por regla general, todos los hombres tenemos barba. Menos arrejón. Lo mismo pasa con los leones. Los leones tienen barbota y las leonas están peladitas. Y las gallinas más de lo mismo. Las gallinas son más pequeñas, tienen las crestas más pequeñas y tienen las plumas más cortas que los gallos. Y estas diferencias afectan a todos los aspectos de una persona. La estatura, la capacidad muscular, la estructura ósea, la distribución de la grasa, el vello corporal, el balance hormonal, la voz, la temperatura corporal y la estructura cerebral. La parte de la estructura cerebral es una parte bastante interesante. El cerebro humano presenta dimorfismo anatómico, químico y neuronal, por lo que funciona diferente dependiendo de si eres hombre o mujer. El cerebro del hombre es un 10% más grande que el de la mujer, concretamente en el lóbulo parietal inferior. Los hombres tienen 6 veces y media más materia gris, que es la encargada de procesar la información, mientras que las mujeres tienen 10 veces más materia blanca, que es la encargada de conectar y distribuir la información por el resto del cerebro. El cerebro del hombre tiene más conexiones longitudinales, de adelante hacia atrás, mientras que el femenino tiene más conexiones latitudinales, interemisféricas, de izquierda a derecha. Las mujeres tienen mayor actividad en la región prefrontal y en el sistema límbico, mientras que los hombres tienen más actividad en el lado izquierdo y en el cerebelo. Las mujeres producen estradiol, un estrógeno que aumenta la capacidad de aprendizaje y memoria, mientras que los hombres producen testosterona, un andrógeno que aumenta la capacidad espacial y de coordinación. Y por esta razón, existen diferencias en las preferencias, comportamientos, incluso enfermedades. Se ha encontrado una relación directa entre la testosterona y la capacidad comunicativa. Cuanta más testosterona, más se tardará en desarrollar capacidades lingüísticas y emocionales. Por esta razón, los niños tardan más que las niñas en aprender a hablar, y tienen más trastornos en el habla, como el tartamudeo. Hay el triple de tartamudos hombres que mujeres. Además de que aumenta la capacidad espacial, la concentración y la perseverancia. Y además es la responsable de que el autismo sea cuatro veces más común en niños. Estas diferencias son las responsables de que haya más hombres con autismo, con Parkinson, epilepsia, y que caigan más fácilmente en adicciones, como alcoholismo. Mientras que las mujeres tienen más probabilidades de desarrollar Alzheimer, ansiedad, y hasta dos veces más depresión. Aunque yo esto lo atribuyo más al hecho de que todavía no haya salido el Half-Life 3. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. También son responsables de que los hombres seamos más agresivos, más competitivos, más insensibles, más dedicados, individualistas, reservados... Mientras que las mujeres son más gregarias, sociales, emocionales y extrovertidas. También afecta a nuestros gustos y preferencias. Las mujeres prefieren estar en grupo, cuidar a familiares y niños, y escogen trabajos como medicina y enseñanza. Mientras que a los hombres les gusta estar en solitario y escogen trabajos como ser bala de cañón humana. Y por supuesto, de los estereotipos como que las mujeres no se callan ni debajo del agua y que los tíos no pensamos en absolutamente nada. Evidentemente, hay excepciones a la norma. Hay mujeres que pueden ser masculinas y hombres que pueden ser femeninos. Pero eso no quita que esta sea la norma general. Los niños recién nacidos miran más a objetos y a su alrededor durante cortos periodos de tiempo. Mientras que las niñas miran más a los rostros de las personas durante periodos de tiempo más largos. También se ha encontrado patrones de elección de juguetes en los bebés. Bebés que no han sido expuestos previamente a los juguetes y que no han recibido ningún tipo de exposición a las normas sociales que puedan haber adoctrinado al niño o condicionado a comportarse de esa manera. Los niños suelen elegir objetos como coches y bloques, mientras que las niñas eligen más las muñecas. Lo mismo con los colores. Las niñas eligen colores más vivos, como rojo, amarillo, naranja y rosa, mientras que los niños eligen colores más fríos, como azules, verdes, morados y marrones. Las mujeres tienen mejor memoria que los hombres. Recuerdan los objetos de una habitación con todo lujo de detalles, pero los hombres tienen mejor orientación y no se pierden pese a que los marees a base de bien. Y también actuamos diferente en situaciones de estrés. Los hombres cuando se encuentran estresados prefieren estar solos, mientras que las mujeres prefieren estar acompañadas. Y todo esto tiene su razón de existir. Viene por parte de la evolución. Los organismos que sobreviven y se reproducen pasan sus genes a la siguiente generación. La razón por la que las mujeres son mejores al cuidar niños es porque las mujeres son las que se embarazan, dan a luz, amamantan y pasan tiempo con los niños. También toman menos riesgos y se enzarzan en menos conflictos porque les interesa que sus hijos estén a salvo y no salgan heridos, ya que son ellas las que pasan más tiempo con ellos. Si los niños acaban en situaciones peligrosas, pueden morir. Y si mueren, no se reproducen, por lo que no pueden pasar esos genes a la próxima generación. Lo mismo ellas. Si ellas sufren daño o se mueren, probablemente los niños también, por lo que los genes no se pasan a la futura generación. A lo largo de miles de años, las mujeres que se comportaban así y que tenían esas inclinaciones y gustos, sus hijos lograban hacerse adultos y reproducirse. Así que no es de extrañarse que a día de hoy las mujeres tengan una naturaleza que les hace actuar de esa manera e incluso que encuentren placentero realizar esas actividades. Y lo mismo se aplica a los hombres. Los hombres mejor adaptados y con las características y el carácter más óptimo para la supervivencia se reprodujeron. Y a día de hoy la naturaleza de los hombres es el producto de miles de años de evolución. Evidentemente hay excepciones, como vimos antes. Hay algunas mujeres que son completamente irresponsables y que no deberían tener ningún niño bajo su cargo. Pero generalmente son mejores cuidando a niños. Y también es la responsable de que elijan carreras o empleos como medicina y enseñanza. No es porque haya una maquinaria heteropatriarcal antifeminista judeomasónica. Es porque hay razones biológicas detrás de ello. Es más, en los países más libres en donde las mujeres son libres de elegir lo que quieren hacer, ver, estudiar, trabajar y no son obligadas a nada, hay una diferencia entre sexos más marcada que en aquellos países en los que están oprimidas de verdad. En países no sólo libres, sino muy feministas, en los que son bombardeadas constantemente con que pueden jugar con legos y que deben jugar con legos. Es el nuevo action man, o action woman en este caso. En esos países, como los países nórdicos, hay una diferencia de distribución de sexos mayor que en el resto de países del mundo. Y mucho mayor que en los países musulmanes. ¿Y por qué será así? Vamos a pensar, ¿por qué demonios podría ser esto? Lo que sabemos es que los países nórdicos pueden ser todo lo libres que quieran, mientras que los países musulmanes no tanto. Igual por ahí van los tiros. Igual por ahí van. Puede ser. Puede ser. Con esta explicación del sexo, y gracias a los avances científicos en los últimos 50 años, hemos podido desmentir la afirmación de John Money, la de que el sexo biológico no tiene ninguna influencia en nuestro comportamiento. Sin embargo, es cierto que la educación y la cultura nos afecta de manera significativa. No de manera tan absurda como proponía John Money, pero la educación que nos dan, las experiencias que vivimos y la cultura en la que estamos sumergidos nos afecta. Obviamente el efecto no es tan grande, porque si Money estuviese en lo cierto, sabiendo lo diferentes que son las distintas culturas del mundo, uno esperaría grandes diferencias de comportamiento. No es lo mismo nacer en España que nacer en Oman. Pero las diferencias no son tan graves. El comportamiento de los hombres y mujeres es bastante similar a través de todas las naciones del mundo. Tal y como se podría esperar, sí hay un condicionante biológico. Pero hay otra cosa que dijo Money que sí es cierta. Y es que el género sí es un constructo social, pero no de la manera que él creía, ni los estudios de género. Para entender bien de dónde viene esto, de que el género es un constructo social, vamos a ver en el diccionario todas y cada una de las definiciones de género. Vamos a empezar por estas cinco. Conjunto de seres que tienen uno o varios caracteres comunes. Clase o tipo al que pertenecen personas o cosas. En el comercio, tipo de mercancía. Tipo de tela o tejido. Y en las artes, sobre todo en la literatura, cada una de las distintas categorías o clases en que se pueden ordenar las obras según rasgos comunes de forma y de contenido. Estas cinco definiciones comparten una cosa en común. Todas son formas de describir grupos de algo. Una forma de referirnos a qué grupo pertenecen las cosas. Luego tenemos el género taxonómico. Taxón que agrupa especies que comparten ciertos caracteres. Si habéis estudiado naturales, probablemente habréis visto los reinos de los seres vivos. Animal, vegetal, fungi o fungi, protoctista y monera. Estos reinos están divididos en varias categorías. Filo, clase, orden, familia, género y especie. También hay superfilos, subfilos, subespecies y demás. Pero vamos a mantenerlo simple por ahora. Un ejemplo es el canis lupus, el lobo común. Canis, que es can, perro. Y lupus, que es el tipo de can, que es todo esto de aquí, que no voy a leer. Y el perro de toda la vida, el que conocemos, el del vecino que ladra todo el puñetero día, es una subespecie de canis lupus, el canis lupus familiarist. También conocido como dogue doméstico o cosa que echa pelo por casa. Y nosotros, los seres humanos, también tenemos una designación, que es todo esto de aquí, que no voy a leer. Estas dos últimas son las más importantes, ya que son nuestro género y nuestra especie. Nuestro género es Homo y nuestra especie es Homo sapiens. Sí, el Homo se repite. Somos Homo Homo sapiens. Cosa que parece rara, pero está muy bien porque Homo y Homo se despejan y así no somos gays. ¿Lo ves? Si es que está todo pensado. Nosotros, los humanos, somos de ese género. No tenemos ese género, somos de ese género. No dirías que tienes Homo sapiens, ¿verdad? Dirías que eres Homo sapiens. Bueno, pues lo mismo con el género. No dices que tienes Homo, dices que eres Homo. Y todas estas clasificaciones que hemos visto antes, tanto las cinco anteriores como esta, son grupos que existen porque hemos creado, hemos construido un sistema de clasificación a través del lenguaje. Y el lenguaje es una herramienta de comunicación social que ha ido cambiando y reformándose en sociedad, por lo que se podría decir que es un constructo social. Y eso nos lleva al último de todos, el género gramatical. El 40% de las lenguas del mundo tienen género gramatical. Algunas lenguas no tienen género, otras tienen dos, otras tres, y otras deberían tener menos. El caso más común es dos géneros. En nuestro idioma tenemos el género masculino y femenino. Hay artículos masculinos, el los, un unos, que se utilizan para referirse a palabras de género masculino, y artículos femeninos, la las, una unas, que sirven para referirse a palabras del género femenino. Como por ejemplo, el coche. El coche es masculino, eso no significa que sea un hombre. Y la bombilla es femenino, eso no significa que sea una mujer. Un hombre puede ser femenino, no gramaticalmente, no existe la hombre, pero sí puede poseer atributos femeninos, como ser un mariposón de cuidado. Y tanto las personas como las cosas no tienen género. Las palabras con las que nos referimos a las cosas o a las personas sí tienen género. Yo me puedo referir a mí mismo con ambos géneros. Puedo decir que soy el único hombre de la habitación o la única persona de la habitación. Eso no significa que yo sea bigénero, o transgénero, o de género fluido cambiante, porque yo no tengo género. Las palabras con las que se refieren a mí sí tienen género, pero no yo. En otros idiomas, las palabras que en el nuestro son masculinas pueden ser de otro género. Por ejemplo, el coche es masculino en español, pero en francés es la voiture, femenino. En alemán es das auto, neutro. Y en inglés es a car, no tiene género. Eso no significa que si el coche empieza el viaje en España, es su nombre, luego al cruzar los Pirineos al ir a Francia se vuelve mujer, luego pasa por Alemania y se vuelve… algo, neutro, y finalmente decide cruzar el eurotúnel a Reino Unido y… deja de existir. Las personas, al igual que las cosas, no tienen género. El género es algo que nos hemos inventado para clasificar a las personas y cosas en categorías, ya sean lingüísticas, taxonómicas, materiales o estilísticas. Y por eso digo que John Monny y los estudios de género están en lo cierto. El género, en efecto, es un constructo social, pero no de la manera que ellos dicen. Sin embargo, muchos defensores de estas ideas suelen utilizar esta definición de aquí para argumentar que los seres humanos tienen género. Grupo al que pertenecen los seres humanos de cada sexo, entendiendo este desde un punto de vista sociocultural en lugar de exclusivamente biológico. Si tenemos un mínimo de comprensión lectora, si tenemos ojos, podemos ver que dice grupo al que pertenecen. Grupo al que pertenecen, no individuo que tiene. Por ejemplo, el equipo masculino de tenis. Se usa masculino para referirse a un grupo de hombres. Eso no significa que los hombres sean masculinos, porque pueden ser una pareja de mariposones. Pero es que está ahí. Grupo al que pertenecen. Grupo y pertenecer, no propio y tener. No sé qué nos entiende. Y es que el significado de género es prácticamente idéntico a lo largo de todas las definiciones. En todos los casos, género es un grupo al que pertenecen cosas. Pertenecen palabras, pertenecen personas, mercancías, estilos, lo que sea. Pero son grupos a los que pertenecen, no algo propio que poseen. Claro, todo esto es muy simple para las lenguas del mundo que tienen género. Pero esta palabra viene de Estados Unidos, como todo lo bueno en esta vida. Y es que en Estados Unidos, prácticamente, no usaban la palabra gender hasta los años 70. Alguna que otra vez aparecía en alguna pieza de literatura. Pero era un término arcaico, como dizqueo y errar. Es curioso, porque tanto gender como genre tienen el mismo origen, y significan lo mismo. Significan tipo o cosa. Ambas vienen del francés, genre, y estas a su vez vienen del latín, genus. Género también viene de genus. Y tanto género, como genre, como gender, y como genus, son exactamente lo mismo. Son iguales, no hay diferencia alguna. Pero por alguna razón, en el inglés la han liado parda y han duplicado el término. Y ahora genre se usa solo para cosas inanimadas y conceptos. Si vemos las definiciones de gender en el diccionario de Oxford, podemos ver que son iguales que en el nuestro. Género gramatical, grupo de cosas o seres que comparten algo en común, descendiente o engendrado, grupo de hombres y mujeres, y la última definición, colectivo de atributos pertenecientes a un género asociado con un sexo. Esta definición existe a partir de la redefinición de John Money, que decidió qué género iba a significar esto a partir de ahora. Cabe aclarar que los diccionarios no siempre recogen lo que las palabras significan, sino los usos que se les da. Si sabéis un poco de inglés, sabréis que los americanos suelen utilizar mucho la palabra literally, que significa literalmente. Uno de los significados de literalmente es aumentativo para indicar fuerza. Por ejemplo, esto es literalmente lo más rápido del mundo, nen. Para indicar que es muy, muy, muy rápido, que no hay probablemente nada por encima de eso. Pero nosotros los hispanohablantes sabemos que literalmente no significa esto. Pero el diccionario recoge el uso que se le da, no necesariamente lo que significa una palabra. Si mañana cuatro ninis empiezan a llamar a los porros antirrobo, antirrobo significará porro en la RAE, pero para mañana. En cinco días te lo sacan. Y es que es así como funcionan los diccionarios. Las definiciones del diccionario no tienen por qué ser necesariamente correctas. Simplemente es el uso que se les da. Durante los años 70, Money anunció sus estudios como exitosos. Y a raíz de esto, el término gender apareció como un término más preciso y correcto que sexo biológico. Y si a esto le añadimos el puritanismo inglés con las palabras malsonantes, que por aquel entonces no podías ni decir pedo en la televisión, no se podía decir pedo en la televisión. La gente empezó a asociar gender con el sexo biológico de manera eufemística o más precisa, y sex se acabó reservando para el coito. Y este es el cacao que tienen ahora. El lado conservador, que defiende que hay dos géneros, porque están utilizando la palabra género, gender, como sinónimo de sexo, y el lado feminista, que utiliza la excusa de que el género es un constructo social y por lo tanto hay 800 millones de géneros, como bigénero, agénero, demisexual, demiboy, panza se facla fed fiat si, lo que sea. Y ambos están equivocados. Solo hay dos sexos biológicos y no tenemos género. Todo esto del género, de género, la ideología de género, viene por culpa de una confusión semántica a raíz del invento de una nueva definición para esa palabra con base en una teoría completamente anticientífica que fue refutada y cuya experimentación llevó al fracaso absoluto y el suicidio de dos personas. La ideología de género está basada en esto. ¿Pero por qué Moni decidió crear el término género? Moni fue un psicólogo y sexólogo que tuvo mucho éxito trabajando con personas que antaño se llamaban hermafroditas. Estas personas tienen un trastorno de desarrollo sexual que hace que, por alguna razón, generalmente debido a una sobreproducción o subproducción hormonal, las personas no desarrollen sus órganos sexuales del todo bien. Algunas veces los órganos sexuales no se desarrollan lo suficiente como para poder ser funcionales, en otras faltan piezas, como los muebles del IKEA, y en otras tienen los órganos sexuales de su sexo desarrollados como los del sexo opuesto. Estas personas, obviamente, no son hermafroditas de verdad. Un organismo hermafrodita tiene ambos órganos sexuales perfectamente funcionales y puede realizar ambas funciones en la reproducción. Pero estas personas no son caracoles y muy pocas pueden realizar la función de reproducción. El término simplemente se eligió porque envuelve ambos genitales, pero posteriormente se cambió a pseudohermafroditas. La razón por la que John Moni decidió crear el término género es porque trabajaba con estas personas. Algunos pseudohermafroditas presentaban claras evidencias de ser de un sexo o de otro. Cabe destacar que en los años 50 el análisis de ADN apenas estaba apareciendo, y no se podía saber los genes del paciente con pseudohermafroditismo para aclarar cuál era su sexo. Para poder adivinar cuál era el sexo biológico del bebé, Moni lo sometía a diferentes tipos de pruebas de elección y observación de comportamientos, y como resultado, le asignaba el sexo que creía que tenía. A raíz de todo eso, llegó a la conclusión de que las personas, si son educadas en un género, vivirán pensando en que son de ese sexo una vida perfectamente feliz. O al menos eso se supone que es lo que iba a ser, porque como ya sabemos, Moni estaba equivocado. Sin embargo, como publicó que su trabajo con David Reimer fue un éxito rotundo, y como presumió de que fue capaz de asignar un género a una persona normal, muchos centros vieron esto como algo revolucionario y adoptaron estas prácticas que consiguieron que miles de personas pseudohermafroditas pasaran por una cirugía plástica genital y adoctrinamiento forzado para transformar a la persona en el sexo que hayan decidido que va a ser. Hoy en día, los intersexuales, que es como se llaman actualmente los pseudohermafroditas, protestan fervientemente contra estas prácticas que todavía se practican. Miles de intersexuales han sido forzados a terapias de cambio de sexo y, como resultado, han acabado esterilizados. Estos son los individuos más afectados por la legación de John Moni. Born con ambigüe genitalia, han sido transformados sexualmente a una edad muy early. Hay alrededor de 50 y 100 de estos niños nacidos cada año. Están demandando que el sexo de sexo se despedida hasta que los pacientes sean altos para decidir por themselves. This is experimental, drastic intervention that is going to affect somebody's entire life in an incredibly profound way, and it's been applied almost universally in industrialized countries for close to something like 40 years. The best information we have about outcomes, I think, comes from adults who are now beginning to speak out. And when doctors are confronted with this, they say, well, we are positive that all of our other patients, who we have never heard from and we haven't followed, are fine now. Can you point to a similar case where the person grew up to be a perfectly successful, happy, normal female? No. There must be quite a few such cases around with the kind of history that one could look at, but they're all kept very secret, and we have no idea what the outcome is. Isn't that a problem in doing this kind of radical therapy? There's no real evidence. Mm-hmm, yes. Incluso la ONU llegó a condenar a España. En 2018 la condenó por violar los derechos de los niños al seguir practicando la teoría de Young Money y forzarlos a someterse a operaciones de cambio de sexo sin su consentimiento. Ahora, no estoy de acuerdo con el término intersexual, por cuestiones de semántica nada más, porque no son intersexuales. ¿Qué significa intersexual? Inter, entre y sexual, sexos. Entre sexos. La palabra da a entender que se encuentran entre sexos, y por eso se hacen llamar el tercer sexo, o que hay una infinidad de sexos. Pero ese término está mal, porque solo hay dos sexos. Solo hay dos gametos, espermatozoides y óvulos. Un tercer sexo tendría que producir un tercer gameto, pero no lo hay, porque solo hay dos sexos. Las personas intersexuales son hombres o mujeres. No hay tal tercer sexo, son hombres y mujeres que sufren un trastorno de desarrollo sexual. Es lo que tienen, tienen un trastorno. Pero claro, decir que son trastornados es ofensivo, así que hay que usar un eufemismo. Pues, macho, ¿yo qué quieres que le haga? Es lo que es. No hay ninguna connotación peyorativa. No hay mala intención en la palabra. Es simplemente lo que es. Para comprender esto mejor, tenemos que entender la diferencia entre genotipo y fenotipo. Un ser humano puede ser genotípicamente masculino, es decir, ser un hombre, pero fenotípicamente femenino, es decir, tener características sexuales y morfológicas de una mujer. El genotipo viene determinado por los cromosomas. Si una persona tiene una I en los cromosomas sexuales, es hombre. Y si no tiene la I, es mujer. Bastante sencillo. Y el fenotipo viene determinado por las características sexuales y morfológicas. Por ejemplo, puede haber hombres que por culpa de un trastorno de desarrollo sexual se desarrollen fenotípicamente como mujeres. Siguen siendo hombres, pero se comportan como mujeres, se identifican como mujeres, tienen rasgos femeninos o tienen el aparato reproductor femenino. Esto puede pasar porque el desarrollo sexual de una persona viene determinado por el gen SRI. El gen SRI es una pequeña parte del brazo corto de la Y del cromosoma sexual XY. Este gen es el que determinará si una persona se desarrolla como hombre o mujer. En más del 99,9% de los casos, las personas nacen siendo genotípicamente y fenotípicamente hombres o mujeres. Pero hay casos en los que puede ocurrir un trastorno de desarrollo sexual. Hay ciertos casos en los que el gen SRI fallan activar el desarrollo masculino y, por tanto, ese hombre se va a desarrollar como una mujer. O puede que una mujer tenga el gen SRI en una de las X del cromosoma sexual y, por tanto, se desarrolle como un hombre. En otros casos, puede que la persona no haya recibido suficientes hormonas, o demasiadas, o tenga alguna insensibilidad a ellas. Si un hombre tiene insensibilidad a los andrógenos, al no poder asimilar la testosterona, su cuerpo se desarrollará de una forma más femenina. Hay una infinidad de causas y tipos de trastorno, pero los más comunes son la virilización o feminización de los órganos sexuales. Por ejemplo, el pseudormafroditismo femenino. Son mujeres con órganos sexuales femeninos que han sido virilizados debido a un exceso de testosterona durante la gestación o una insensibilidad a los estrógenos, y como resultado, los labios de la vagina han acabado fusionados y el clítoris se ha alargado como un pene. No voy a poner imágenes, no os preocupéis, podéis seguir comiendo tranquilamente. Aunque no son nada impactantes, la verdad, pero bueno, YouTube, ya sabes. Y el segundo es justo lo contrario, el pseudormafroditismo masculino. Son hombres con órganos sexuales masculinos que han sido feminizados. En algunos casos, los testículos y el pene son del tamaño de un hámster, y en otros, el pene se ha convertido en una vagina ciega y los testículos son completamente intraabdominales. Y poseen tetas. Pero tetas de verdad, no de esas que tienes tú de zampar tantos bollos. Otros ejemplos, el síndrome de Turner, donde el cromosoma sexual tiene una sola X, y como vimos antes, si no hay Y, no hay hombre. Por lo tanto, todas las personas con el síndrome de Turner son mujeres. Estas personas presentan infertilidad, inflamación de piernas y pies, problemas cardíacos, cuello corto y baja estatura, entre otras. Y el síndrome de Klinefelter, conocido por Carlos II, llamado cariñosamente el caraplátano, afecta solo a los hombres. Consiste en la duplicación de la X dando lugar al trío XXY, y como vimos antes, si hay Y, son hombres. Este síndrome hace que los hombres tengan el pene y testículos pequeños, falta de apetito sexual, pechos más desarrollados, gran estatura y fragilidad ósea, entre otras. Hay una auténtica cantidad de trastornos. Esta es la lista de todos los que he podido encontrar. Tened en cuenta que puede que me haya dejado alguno en el tintero, porque no soy genetista, no soy experto en ninguno de los temas que estamos tratando en este vídeo, así que es posible que me haya dejado algo en el tintero, o que haya metido la gamba en alguna parte. Vamos a rezar para que no sea el caso. Pero bueno, aquí tenéis una lista de todos los que he podido encontrar. Los azules son hombres, las rosas son mujeres, y los verdes pueden ser tanto hombres como mujeres. Hombres con el pito corto, mujeres con el tajo cerrado, con malformaciones, sin órganos, con dos órganos, con infertilidad... Pero siguen siendo hombres y mujeres. Por eso la intersexualidad no es considerada un tercer sexo. Porque no hay un tercer sexo. Los intersexuales son hombres o mujeres. Sé que utilizar un eufemismo suena bien para no ofender, pero eso no hace que la realidad desaparezca. Otra de las razones por la que los estudios de género, algunos porque no todos cubren la intersexualidad, llaman a la intersexualidad el tercer sexo, es por ejemplo el síndrome de Swire. El síndrome de Swire solo afecta a hombres. Ocurre cuando el gen SRI no activa el desarrollo masculino, haciendo que esa persona nazca con el aparato del productor femenino. Perfectamente funcional. Excepto que no produce óvulos, por lo que son infértiles. Además, el cuerpo no produce las hormonas femeninas, porque son hombres, por lo que no pasan por la pubertad. Así que se opta por una terapia de sustitución hormonal. Pero, en lugar de hormonas masculinas, se administran hormonas femeninas, para que la persona se desarrolle como una mujer. En principio porque tienen los órganos y la complexión femenina, y también porque la mayoría de personas con Swire se identifican como mujeres, y será más beneficioso para su salud mental que los traten como mujer. Es más, en muchos casos poseen un cerebro femenino. Y de esto es de lo que vamos a hablar ahora. Los transgéneros. Para empezar, los transgéneros no existen, porque las personas no tenemos un género que nos podamos cambiar. En todo caso, serían transexuales. Los transexuales son personas que se sienten del sexo opuesto. Un hombre transexual siente que es mujer, y una mujer transexual siente que es hombre. La razón por la que esto ocurre es por culpa de un trastorno mental. En el cerebro hay una región que es la responsable de nuestra autopercepción sexual, los deseos sexuales, la orientación sexual, y la que hace que nos sintamos como hombres y mujeres. Esa parte es el hipotálamo. En un área del hipotálamo, llamada el área preóptica del hipotálamo, hay un pequeño núcleo llamado el núcleo sexualmente dimórfico. Un núcleo que es el responsable de nuestro comportamiento sexual. Este núcleo es diferente entre hombres y mujeres. El núcleo masculino es más grande, más ovalado, más afilado, y tiene dos veces más células que el femenino. Pero, como vimos antes, puede haber casos en los que durante la gestación el niño sufra algún tipo de trastorno de desarrollo sexual. O simplemente un desbalance hormonal, porque las hormonas tienen una gran influencia durante la gestación que afecta al desarrollo del bebé de manera irreversible. En experimentos de laboratorio, inyectaron con testosterona a ratas embarazadas. Las crías de esas ratas, pese a ser hembras, se comportaban exactamente igual que los machos. Se comportaban igual, se sentían excitados por los mismos aromas, e incluso intentaban aparearse con hembras de la misma forma que los machos. Posteriormente, los investigadores diseccionaron los cerebros de estas ratas y los compararon con cerebros de machos saludables. Y encontraron que los cerebros de las ratas hembras a testosteronadas eran idénticos a los de los machos. Posteriormente, a lo largo de los años, cerebros de seres humanos fueron donados y examinados. Y al igual que los de las ratas, hombres y mujeres presentaban dimorfismo en el núcleo sexual. Los transexuales presentaban un núcleo similar al del sexo opuesto, y por eso se sienten del sexo opuesto. También descubrieron que la cantidad de células del núcleo con las que nacen los bebés se van produciendo conforme van madurando. Sin embargo, a partir de los 2-4 años de edad, más o menos, la producción de estas células se reduce en niñas, dando lugar a diferencias en la densidad celular del núcleo. En el caso de los hombres, si el núcleo tiene una gran cantidad de células, serán atraídos por mujeres. Y si tiene pocas, como en el núcleo de una mujer, serán atraídos por hombres. Con esto, se descubrió que tanto la homosexualidad como la transexualidad tienen orígenes biológicos. Por esto los hombres son más propensos a ser homosexuales, mientras que las mujeres son más propensas a ser bisexuales. Las razones por las que puede aparecer la transexualidad pueden ser varias. Puede ser por genética, heredado por la familia, un trastorno de desarrollo sexual, como el síndrome de Swire, u hormonal, una falta de producción o incapacidad de síntesis hormonal, o sobreproducción, o administración de hormonas. La razón más común es por razones hormonales. Todos estos factores pueden llegar a desembocar en un trastorno de la identidad sexual, lo que a día de hoy han renombrado como disforia de género. Que no existe, porque las personas no tienen género. Es disforia de sexo o disforia sexual. Porque no tienen un problema de identidad de género, tienen un problema de identidad sexual. Los transexuales se quieren cambiar de sexo, no de género. Por lo tanto, es disforia de sexo. El término disforia es un eufemismo utilizado para quitar el estigma y no ofender. El problema es que disforia no es lo mismo que trastorno. Disforia es el antónimo de euforia, no un trastorno. Los transexuales no tienen por qué ser disfóricos. Hay transexuales que están a gusto con la vida y son felices. Sí, es cierto que hay más transexuales disfóricos en comparación con personas normales, pero no quita que haya transexuales eufóricos o en un estado de ánimo perfectamente normal. O personas normales que no sean disfóricas. Yo, por ejemplo, no soy transexual. Pero mi situación económica no me permite más que estar en un constante estado de disforia. No, por ello soy transexual. Luego, los transexuales no son disfóricos, son trastornados. Sé que suena mal, sé que suena mal, pero no lo estoy diciendo para fastidiar. Es lo que es. Son personas que tienen un trastorno de identidad sexual. Pero hay otro problema con los transexuales y es que tampoco son transexuales. Porque un transexual significa que ha transicionado de sexo, si es que existe el verbo transicional. Una persona que ha cambiado de sexo. Pero ningún transexual ha cambiado de sexo. Simplemente se ha sometido a una cirugía plástica. O puede que no. Y aquí es donde entra la clasificación de los transexuales. Los podemos clasificar en preoperatorios y en postoperatorios. Los preoperatorios son personas que no han sufrido ninguna operación todavía. Estas personas simplemente se sienten identificadas con el sexo contrario. Y muchos de ellos probablemente sean travestis. Obviamente, el hecho de vestirte como mujer no hace que seas mujer. Y lo mismo pasa con la identidad. Creo que no hace falta explicar esto, pero que tú te sientas como que eres algo no significa que seas ese algo. Yo me siento identificado como casta política. ¿Dónde están mis tres salarios mínimos y mi bajada de IRPF? Hay un montón de gente que se cree inteligentísima. Y son justo todo lo contrario. Luego, ¿qué hacemos? ¿Tenemos que hacerles la pelota porque se creen los reyes del mambo? No. Por mucho que se crean inteligentes, no tienen un pelo de listos. Si te sientes como mujer, no significa que seas mujer. Especialmente cuando eres genotípica y fenotípicamente hombre. Y este es uno de los problemas más grandes de la ideología de género. Esta gente llama a los transexuales transgénero, pese a que no tienen género y no quieren cambiarse de género, quieren cambiarse de sexo. Y creen que si tú te identificas como mujer, como el género es un constructo social, si te identificas como mujer, ya eres mujer. Si esto es cierto, el cambio de sexo no es necesario para ser mujer, porque con decir que eres mujer, ya eres mujer. Pero claro, todos sabemos que el mundo no funciona así. Incluso los transexuales lo saben. Por eso se quieren cambiar de sexo, por eso se someten a cirugía. Los transexuales son más realistas que estos ideólogos. De todas formas, aunque sufran varios procesos operatorios, se extirpen los pechos o reciban una vaginoplastia y terapias de hormonas, no dejan de ser lo que son. Ojalá fuera tan fácil. Te cortas el pito, te pones un lector de tarjetas, unas peras falsas, tomas estrógenos y ala, ya eres mujer. Ojalá fuera tan fácil. Pero obviamente, el tema es más complicado. Si tan solo bastara eso para ser considerado mujer, los hombres con trastorno de desarrollo sexual serían mujeres. Pero son hombres, porque la diferencia sexual viene determinada por la genética. Para que una persona se vuelva del sexo opuesto, habría que editarla genéticamente, no solo operarla exteriormente. Y aquí entramos en el terreno de los transgénicos. No el maíz. Esta vez, nos toca a nosotros. La edición genética es algo relativamente nuevo que está apareciendo y que le falta un largo camino que recorrer para llegar a algo como editar el cromosoma sexual de una persona. De todas formas, en el hipotético caso de que una persona se haya desarrollado como hombre, un cambio genético lo volvería genéticamente mujer. Pero seguiría siendo fenotípicamente hombre, por lo que no podría reproducirse. Así que no solo habría que editarlo genéticamente, sino que también habría que alterarlo quirúrgicamente. En el caso de un niño, sería algo más manejable, especialmente antes de la pubertad, ya que no se ha formado completamente. Pero algo de cirugía también sería necesaria. Pero por el momento, lo que tenemos son terapias genéticas. La terapia genética consiste la alteración o añadido de material genético presente. El método más utilizado actualmente es la inserción de un virus diseñado en laboratorio, al que llaman vector. Este virus ha sido modificado para que infecte las células, modificando o sustituyendo su material genético, reparando los errores o ausencias en estas. Este tipo de terapia está revolucionando la medicina porque con una simple inyección, una sola inyección, puede curar enfermedades como la hemofilia, ceguera por amaurosis congénita de Lever y diversos tipos de cánceres. Y en un futuro muy cercano, estas terapias van a ser capaces de curar Parkinson, Huntington, el SIDA y varios tipos de enfermedades cardíacas. El único inconveniente de esta terapia genética es que solo afecta a las células somáticas, por lo que si la persona se reproduce, pasará a los mismos genes defectuosos a la siguiente generación. Así que, por ahora, los transexuales no tienen ninguna forma de ser transsexuales. Y es por eso por lo que no deberíamos llamarlos transexuales, porque no son transexuales. Ni disfóricos, porque no son disfóricos. Son personas con un trastorno de identidad sexual. Sé que les sonará mal, pero lo dicho, no hay ninguna mala intención en las palabras. Es simplemente el vocabulario que les corresponde. Es un trastorno que les ha tocado, porque no es algo que ellos elijan. Seguro que habéis oído por ahí la transexualidad o la homosexualidad es una lección. No lo es. No lo es. Estas personas no han elegido ser homosexuales o transexuales de la misma forma que tú no has elegido ser rubio, moreno, negro, mujer o tu grupo sanguíneo. La homosexualidad como la transexualidad, al igual que el resto de atributos tienen su origen biológico. Y si no, preguntadles a ver si lo han elegido. Si fuese una elección o si el género fuese un constructo social, las terapias de conversión de homosexuales funcionarían. El experimento de John Money habría sido un éxito, pero no lo fue. Y es que estas personas prácticamente no tienen ningún problema. Los homosexuales no tienen problemas más allá de la aceptación social. Hay gente que simplemente es homofóbica y ya está, no hay vuelta de la hoja. Ese es el mayor obstáculo que tienen. Y que tampoco pueden reproducirse. No es porque no les funcione el pito, es que simplemente hombre y hombre... no funciona. Pero por el resto son personas perfectamente normales. En España, por suerte, el 89% de la población ve la homosexualidad como algo bueno, colocando a España como el tercer país menos homofóbico del planeta. Y en la mayoría de los países del primer mundo gozan de total libertad. Los transexuales, algo parecido. El mayor obstáculo que tienen son los transfóbicos. Al igual que con los homosexuales, hay gente que simplemente no los respeta. Aunque gozan de menos reconocimiento social que los homosexuales. Pero están bastante aceptados también. Y aquí están de suerte. Según el Ipsos, España es el mejor país del mundo para vivir si eres transexual. Luego recapitulemos. España es el decimoquinto mejor país para ser mujer, el quinto para ser homosexual, el tercero con mayor aceptación LGBT y el primero para ser transexual. Yo es que fallo en ver la opresión, oiga. Igual es que me tengo que operar de cataratas o algo, pero yo personalmente no tengo ningún conocido que sea homofóbico o transfóbico. Por lo menos no que yo sepa. A ver, imbéciles hay en todas partes. Es algo que va a pasar. Pero yo creo que aquí están muy bien. No veo la opresión. Yo creo que en este país la gente se mete antes con tu cara que con tu sexualidad. El problema de los transexuales es que son personas con un trastorno. Y aquí se ven envueltos problemas como la salud mental. Mucha gente suele clasificar a los transexuales como enfermos mentales. Hay unos pocos que son enfermos mentales. Pero la transexualidad de por sí no es una enfermedad. Es un trastorno. La transexualidad viene por un problema con la identidad. La identidad, además de la del carnet de identidad, es la imagen que tenemos de nosotros mismos en nuestra mente, al menos en psicología. Nuestra imagen se forma a través de nuestra autopercepción. Cómo percibimos lo que somos, qué capacidades creemos tener, cómo actuamos, pensamos, lo que nos gusta, lo que creemos ser. Y esa es nuestra identidad psicológica. La mayoría de nosotros tenemos una identidad más o menos acertada. Pero probablemente no es 100% exacta. Seguro que alguna vez habéis oído vuestra voz en una grabación y habéis dicho, yo no soy así, este no soy yo. O habéis visto un comentario vuestro de hace 10 años mientras hacíais roleplay fetichista y lo habéis visto ahora y habéis dicho, madre de Dios, yo no soy esta persona. No conozco a este tipo, este no voy a ser yo. Esto es normal, algunas cosas se nos escapan y no nos damos cuenta de ellas. Pero la imagen que tenemos sobre nosotros mismos es bastante acertada. Sin embargo, cuando nuestra autopercepción, la imagen que tenemos de nosotros mismos, se aleja bastante de la realidad, se puede considerar que esa persona tiene una distorsión de la percepción, ya que es una persona que no interpreta correctamente la información que está recibiendo. Esta percepción también puede afectar a otras cosas que no sean uno mismo. Por ejemplo, un esquizofrénico puede cansarse de oír las voces y decidir cementarse la cabeza en un microondas para ver si se callan de una puñetera vez. Y ahora sus amigos tienen que ir a su casa y buscar la forma de sacarle el cabolo de ahí. Los transexuales tienen un trastorno de identidad, concretamente de identidad sexual, puesto que sienten que son del sexo opuesto. Esto lleva a que los transexuales tengan una imagen distorsionada de uno mismo. Y por esto no debemos llamarlos enfermos mentales, porque no todos lo son. La mayoría de transexuales cuya percepción es correcta, los que son conscientes de su sexo real y que padecen un trastorno, no tienen ningún problema más allá que el trastorno. Pero hay otros que, pese a las evidencias científicas y psicológicas, niegan la realidad y se refugian en su propia mente o en cámaras de... creando narrativas de o estás conmigo o estás contra mí. Si dices que tengo un trastorno mental, si no dices que no soy del género con el que me identifico, eres un transfóbico. Estas personas sufren de psicosis. No, esa no. La psicosis es un trastorno mental que hace que la persona no pueda entender la realidad y se desconecte de ella. Por culpa de esta incapacidad de lidiar con la realidad, sus relaciones se acaban deteriorando. Y acaban por delirar, pensando que los familiares o personas a su alrededor hacen o dicen cosas que realmente no están diciendo. Por ejemplo, si yo digo que los transexuales tienen un trastorno, y el transexual piensa que estoy llamando a las armas a la gente que cojan los tridentes y las antorchas y que los marginemos y los pinchemos y los quememos porque tienen una enfermedad mental, eso es un delirio. Ojo, que no hace falta ser transexual para tener psicosis. Las personas normales también pueden caer en estos comportamientos. Fijo que hay uno viendo este vídeo diciendo Ah, este tío claramente es un transfóbico, deberían cerrarlo el canal. Ese, por ejemplo, es un psicótico. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Por culpa de estos delirios, acaban creando su realidad alternativa. Y posteriormente, algunos desarrollan esquizofrenia. Diferentes estudios a lo largo de los años en diversos países han llegado a la conclusión de que las personas con trastorno de identidad sexual del 2 al 19% desarrollarán características psicóticas y del 1 al 5% desarrollarán esquizofrenia. Tienen 3 veces más depresión que las personas normales. Del 5 al 40% tienen tendencias suicidas. Del 0,15 al 0,40 se suicidarán. Y además de que la transición operatoria aumenta de 4 a 60 veces las tendencias suicidas, psicóticas y esquizofrénicas. Y no todos están contentos con su cambio de sexo. Del 0,3 al 3,8 se arrepienten de hacerlo. Obviamente, la depresión y las tendencias suicidas no se deben enteramente a la transexualidad. Si estás rodeado de gente que te discrimina y maltrata, normal que tengas más tendencias suicidas o autolesivas. Pero en el resto, la sociedad tiene poco que ver. Y he aquí el kit de la cuestión. Si la transexualidad lleva a un deterioro de la salud mental, algo que lleva a tener comportamientos autolesivos y autodestructivos, ¿por qué lo vemos como algo saludable? Estamos normalizando trastornos mentales que son peligrosos solo para no ofenderlos. Pero claro, si sugieres esto eres un transfóbico. ¿No huele esto como a psicosis? Ahora, si ignoramos lo que acabamos de ver, del 88 al 96% de los transexuales afirman que su calidad de vida ha mejorado, frente a un 1-2%. Luego, las operaciones de cambio de sexo, pese a que lleven a una esterilización de la persona y contribuyan a la aparición de futuros problemas de salud, mejoran, al menos de manera subjetiva, la salud mental de los pacientes. La terapia de hormonas, por otra parte, reduce la esperanza de vida, especialmente de los transexuales de mujer a hombre. Últimamente, estamos normalizando una gran cantidad de trastornos mentales. La anorexia, la bulimia y el trastorno compulsivo alimenticio que causa la obesidad. En Estados Unidos se está normalizando la obesidad, porque están todos gordos, son como bolas de billar. Y lo están normalizando porque es mucho más fácil decir que tienes un tamaño diferente, perfectamente saludable, que hacer ejercicio. Pero no lo es, no es saludable. La anorexia tampoco es saludable y se está normalizando. La bulimia no tanto, pero también van por ahí los tiros. Y mi pregunta es, ¿por qué esas personas las abandonamos? ¿Por qué no las ayudamos? ¿Por qué les decimos, no te preocupes, todo va a ir bien, y las dejamos a su suerte? Ese es el problema. Y ahora vamos a pasar con la última parte del vídeo, los 300.000 millones de géneros que propone la ideología de género. Para ello tenemos que aclarar dos cosas primero. La orientación sexual, que es la atracción sexual hacia los diferentes sexos. Tenemos heterosexual, atracción al sexo opuesto. Homosexual, atracción al mismo sexo. Bisexual, atracción a ambos sexos. Y asexual, a ninguno. No la de estrella de mar, sino la de los humanos. Solo puede haber esas orientaciones sexuales. Solamente esas, puesto que son todas las posibilidades posibles con esos dos sexos. Posibilidades posibles. Y la segunda son los fetiches, que es la excitación sexual y obtención de placer a través de algún comportamiento, cualidad, parte, objeto, idea... Lo que sea. Por ejemplo, si te gustan los zapatos, no pasa nada, es un gusto. Pero si te la pone palote los tacones, tienes un fetiche por los zapatos de tacón alto. Alto calcifilia. Si te gusta el anime, no pasa nada. Pero si tienes relaciones sexuales con tu dakimakura mientras gimes en japonés y llevas un uniforme de colegiala y orejitas de gato, tu vida debe ser terminada lo antes posible. Bien, con esto aclarado, vamos a pasar a ver la tabla de los géneros que propone la ideología de género. Sí, sé que esta tabla no es la verdadera, es esta. Pero a mí me gusta más esta, así que vamos a usar esta, porque de total, como las dos son cosas inventadas, pues, ¿qué más da? Va, venga, vamos a usarla de verdad. Cabe mencionar que cada mes que pasa añaden más géneros a la lista. Yo la verdad es que no tengo ni idea de dónde los sacan, pero yo he oído por ahí que los inventan en Tumblr. Así que es muy probable que cuando veas este vídeo haya 58.423 géneros más. Aunque estoy muy contento, porque sé que dentro de poco van a añadir al género con el que me siento identificado, exento de impuestos. Creo que no hace falta dejar claro que esta lista es completamente ficticia, porque como vimos antes, las personas no tienen género, y no te puedes sentir atraído sexualmente por uno. Está en el nombre, es atracción sexual, no atracción general. Y en el caso de la confusión de los angloparlantes con gender y sex, tampoco puede funcionar, porque solo hay dos sexos. También habréis oído por ahí el término cisgénero, que es la versión super mega cool, o sea, tía, de cisexual. Este fijo que no lo habéis oído en vuestra vida. El prefijo cis viene del latín y significa el de este lado, el de mi lado. El contrario es trans, que significa el del otro lado, el que no es de mi lado. Pero si con simplemente identificarte con un género eres de ese género, ¿cómo puede haber gente con el género del otro lado? ¿Cómo pueden haber transgéneros? Si con simplemente identificarse con ese género ya son de ese género. Con esa lógica no puede haber transgéneros. La ideología de género desmontándose a sí misma, caballeros. Cisexual es un término acuñado por un psicólogo y sexólogo alemán. Más tarde se popularizó en los 90 y en la actualidad se distribuyó al igual que lo de género con money. Que, oye, ¿por qué los psicólogos y sexólogos la lean tanto, macho? Es que no hacen ni una buena. Lo de cisgénero se inventó como eufemismo para referirse a las personas normales, para no clasificar a las personas LGBT como personas no normales. ¿Qué es lo que son? Son no normales. La mayoría de la gente es heterosexual. Luego lo normal es ser heterosexual, no homosexual o transexual. Y no hay nada de malo en no ser normal. Ser inteligente no es normal. Tener un millón de euros no es normal. Ser un crack no es normal. ¿Es eso malo? Pues eso. Ser no normal no está mal. A veces es incluso más divertido. Otra perla es género asignado en el nacimiento. Y dale. Que no tienes género. Melón. Ni nadie te asigna un sexo. El médico no te asigna nada. Es lo que te ha tocado. Nadie te asigna ser rubio, negro o tu grupo sanguíneo. Pero, como ya sabemos, una parte de estas personas cree que el sexo no existe. Por lo que piensan que los malvados obstetras asignan un género arbitrariamente al bebé para condenarlo el resto de su vida. A ser y actuar como ellos han decidido. Otra cosa, que no es falsa, pero está distorsionada. La pansexualidad. La pansexualidad existe. Sin embargo, esta gente lo utiliza como persona que es atraída por todos los géneros. Obviamente no significa eso. Por decimonovena vez, las personas no tenemos género. Y tampoco significa que te gusta el pan. A mí me gusta el pan y yo no soy pansexual. Pansexual significa que se pueden sentir atraídos sexualmente por todo. Pan significa todo en griego. Los pansexuales se pueden sentir excitados o atraídos sexualmente por absolutamente todo. Generalmente objetos, pero también por animales, plantas, sustancias, fenómenos climáticos, ideas o los números rojos de tu cuenta bancaria. La intensidad y selección de cosas varía de persona a persona. Pero, ¿qué pasa con el resto de términos en pantalla? ¿Qué pasa por ejemplo con demiagénero, bigénero, género fluido y demás? Obviamente, todos estos géneros son inventos. En la mayoría de casos, las definiciones que dan son completamente locas y sin sentido. Como por ejemplo, agénero, persona de género no binario o transgénero que no se identifica con ningún género. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Tienen o no tienen género? Si es una persona de género no binario o transgénero, ¿tiene género? ¿Pero no tiene ningún género? ¿Cómo va eso? Pero en algunos de ellos hay un poco de sexualidad rescatable. Por ejemplo, en demiboe, persona que se identifica parte del tiempo como chico y la otra como género fluido o sin género. Obviamente, lo del género fluido y sin género suena a bolchevismo, pero lo de que la mitad del tiempo se siente como hombre y la otra no es perfectamente viable como parte de una sexualidad. Y ahora vamos a ver lo que es la sexualidad. Esto ya es lo último y lo prometo, sé que os estoy dando la chapa con las definiciones. La definición de la sexualidad al principio no me la creía, porque suena super ultra mega neoturbo feminismo, pero es completamente cierta. La sexualidad es la forma en la que un organismo experimenta los factores que envuelven la actividad sexual. Algunos animales son muy sencillos y su sexualidad es puramente mecánica, como por ejemplo los pepinos de mar, las anémonas o las esponjas. Otras especies más complejas e inteligentes, como los delfines o elefantes, muestran aspectos más amplios, modifican su comportamiento en función de su posición en la jerarquía del grupo y tienen relaciones solo con los miembros de la manada, e incluso pueden llegar a mostrar comportamientos homosexuales, como las ratas del experimento. Y en el caso de los seres humanos, ya que somos la especie más inteligente, aunque muchas veces parece todo lo contrario, hay una gran cantidad de factores que afectan a cómo experimentamos nuestra sexualidad. Esto incluye nuestro sexo biológico, orientación sexual, identidad sexual, personalidad, sensibilidad, gustos, e incluso nuestra brújula moral, posición social y situación económica, porque ya sabes, el que no tiene pasta no moja churro. La sexualidad vendría a ser un popurri, vendría a ser el culmen de la combinación de todos esos factores. Estos géneros inventados tienen ciertas partes que son rescatables si deciden pensar en ellos como una sexualidad. De Demi Boy se podría salvar que se identifican como hombres la mitad del tiempo, su identidad sexual, y que se sienten atraídos por ambos sexos, orientación sexual. Si descartan todos los aspectos ideológicos, como que es un género, son de un género y no un sexo, y que son de género fluido y demás parafernalias, y lo renombran todo como una sexualidad, podría ser perfectamente viable. Obviamente la sexualidad es más que esto. Estos aspectos no son una sexualidad completa, pero son una parte importante. Generalmente, los géneros que son rescatables son aquellos que tienen una combinación de sexo, orientación sexual, identidad sexual y fetiches. Entonces, si esa combinación de factores la encapsulan bajo un nuevo término, que no sea semánticamente incorrecto como género, podrían seguir denominándose con algo así. Habría que pensar un nombre para esto. Intentad pensar un nombre para esto. ¿Cómo llamaríais a esto? Un nombre que no pueda dar lugar a confusiones. ¿Qué sé yo? Bepis. ¿Bepis? Llámalo Bepis. Si esta gente quita todos los aspectos ideológicos a esos géneros y decide encapsular esas otras cosas que sí existen bajo el nombre de Bepis e incluirlo como parte de una sexualidad, es perfectamente posible. Puede existir Bepis, A-Bepis, Semi-Bepis, Trans-Bepis, Bepis líquido, Pretérito Bepisto Simple, lo que quieras. Pueden existir perfectamente mientras esas cosas tengan sexo, orientación sexual e identidad sexual. Y si quieren, fetiches y parafilias. La cosa es que todo lo que esté en ese paquete, que es Bepis, tiene que existir de verdad y tiene que ser parte de la sexualidad. Está más claro que el agua que la ideología de género, como su nombre indica, es una ideología y como toda buena ideología y hija de vecino, su principal meta son fines políticos. Es completamente anticientífica, contradictoria y me atrevería a decir que es incluso perjudicial para las personas transexuales, homosexuales, intersexuales e incluso para la mujer. Entendería que alguien intentase actuar así y utilizar esta ideología para librarse en países en los que de verdad están oprimidos. Pero no en Españista, no en mi país de pandereta, aquí estamos muy bien. Esta ideología está consiguiendo que las personas normales vean a los homosexuales y transexuales como si fuesen locos. Esto es lo que más me fastidia. Si de verdad a estas personas les importa la seguridad y la salud de las mujeres, los homosexuales y transexuales, protestarían y apoyarían a sus compañeros en los países en los que están sufriendo discriminación de verdad. Como los países musulmanes en los que la pidan a las mujeres por dejarse bañar por la luz del sol o a los homosexuales por simplemente existir. Pero en lugar de eso, instituciones súper feministas como el gobierno de Suecia, autoproclamado el primer gobierno feminista del mundo, en lugar de demostrar que quieren liberar a las mujeres del mundo, van y deciden ponerse la hijab al ir a Irán. ¡Bravo! Voy a ir concluyendo el vídeo por aquí porque ya llevamos bastante. Un saludo enorme a mis patrons y a su paciencia también porque tienen la paciencia de un santo. Dios mío, soy lento para hacer esto. Estoy bastante contento con el resultado del vídeo. Generalmente estos temas están bastante plagados de ideología y es muy difícil encontrar información que no esté sesgada. La mitad de los vídeos y artículos son o de conservadores que dicen que Dios nos hizo así y en la Biblia dice que... Y el otro bando está lleno de locas a las que si no les bailas el agua te ama machista y... Y te vamos a afonar, puto. Yo he preferido, como en toda la vida, ir a donde me llevan las evidencias. Y este ha sido el resultado. Lo que he hecho es utilizar el poder de la ciencia combinando medicina, biología y genética y un poco de psicología también. Perdón por adelantado si me he confundido en algún punto de la genética. Sobre todo en la parte de los trastornos de desarrollo sexual. Me costó bastante encontrar toda la información. Era bastante técnica y utilizaba un montón de tecnicismos y términos que no había visto en mi vida. Así que es probable que haya metido la gamba por algún lugar. Me he esforzado bastante para evitarlo, pero todo puede pasar. Puede que la haya liado. En la parte de los efectos de la esquizofrenia y la psicosis sobre los transexuales me hubiera gustado encontrar más estudios, la verdad, porque solo había como unos 5 o 6 más o menos. Y los resultados varían bastante entre un estudio y otro, por lo que he preferido poner los rangos de oscilación más que una media. Realmente soy muy reacio a poner puntos que tengan muy pocos estudios, muy poco sustento detrás de ellos. Uno solo, como por ejemplo el estudio de las muertes aviarias en el vídeo de la energía nuclear, que os recomiendo ver ese vídeo si no lo habéis visto y si no sabéis sobre energía también. Pero en este caso, al igual que en el vídeo de la energía nuclear, este punto era muy importante y no lo podía dejar pasar. Espero que este vídeo ayude a que la gente entienda mejor lo que realmente es la ideología de género y también a comprender y ayudar a los homosexuales, transexuales y otros miembros del colectivo LGBT e intersexuales también. Pero bueno, lo dicho, seguro que algún psicótico por ahí me va a decir que soy un machista y un homofóbico y un transfóbico y todo lo contrario, por eso estoy haciendo este vídeo. Y si no es suficiente, voy a sacar mi carta de tengo un amigo gay y también tengo un amigo negro. Así que tengo todos los puntos de aliades del mundo, que los cambié por un juego de sartenes el otro día para la vitro en el Supercore y van de cine. Espero que a Youtube no le dé por censurar este vídeo, como hizo con el de la inclusividad. Pero bueno, ya sabes, como digas algo que va en contra de la ortodoxia vigente, tenga el martillo. Así que no sé, tengo un poquito de miedo, porque ya sabes, decir la verdad a día de hoy es... ufff, está complicado. Nada más, estoy muy contento con el vídeo, me alegro muchísimo de haber hecho esta investigación y espero que os haya gustado y espero que os haya servido también. Nada más, un saludo, hasta la próxima.